Es así porque el aumento del dólar ha afectado sobre todo los laboratorios internacionales o aquellos que trabajan con la medicina a nivel internacional. ¿Cómo va a afectar estas medidas nacionales a nuestra provincia, sobre todo a los afiliados del PAMI? ¿Van a tener acceso, van a tener descuentos a los medicamentos? Se lo preguntamos al director ejecutivo del PAMI en nuestra provincia, Carlos Valcarcel. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de momento no hay absolutamente ningún cambio y continúan las mismas coberturas, los mismos servicios en medicamento, a pesar de esta innegable crisis financiera, económica que sufre el país, pero al menos hasta el 30 de octubre, finales de octubre, el PAMI y las cámaras que nuclean los laboratorios tanto nacionales como extranjeros han abierto un cronograma de negociaciones y, por lo tanto, yo tengo mucha esperanza de que esto se va a acordar antes del 30 de octubre. El mensaje para nuestros afiliados es que la cobertura y la provisión de los medicamentos está asegurada por parte del PAMI. ¿Qué pasa con los bolsones de ayuda alimentaria y con los planes de acción social que tiene también el PAMI? ¿Se digan, continúan? Mire, hace aproximadamente unos 30 días atrás, 40 días, no estábamos en la situación que estamos hoy, pero ya hace 40 días el PAMI incrementó, según cronograma, según presupuesto, lo destinado a bolsones de ayuda alimentaria y a subsidios sociales. Esta nueva coyuntura obliga a rever nuevamente esas medidas. En este momento en Buenos Aires se está trabajando en ello para aumentar los subsidios en concepto de ayuda alimentaria y también los subsidios sociales. Esto es, ayudas sociales para servicios, para alquiler, para cuidadores domiciliarios, etc. No está la definición todavía, pero yo espero que va a llegar antes del fin de semana o los primeros días de la semana que viene. ¿O sea que se mantienen y se incrementan? Se mantiene absolutamente. El funcionamiento del PAMI es absolutamente normal. Estamos dando exactamente los mismos servicios, cubriendo los mismos porcentajes de medicamentos, etc. Y bueno, dentro de esta crisis, de esta tormenta que describe nuestro presidente, creo que el PAMI está muy bien posicionado porque, hablando coloquialmente, viene haciendo muy bien los deberes. En medicamentos, especialmente, algunas acciones militadas por nuestro director ejecutivo nacional han llevado al PAMI a un ahorro real de 2.000 millones de pesos, comprando, haciendo una mega compra junto con otras obras sociales del Ministerio de Salud de Nación, de medicamentos oncológicos, por ejemplo, y los medicamentos para una enfermedad de muy baja incidencia, pero de alto impacto, cuál es la hemofilia. En esas dos compras, el PAMI va a ahorrar, va a economizar 2.000 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que la facturación, el PAMI gasta por mes entre 2.500 y 3.000 millones, es como si el año 2018 tuviera a estos fines 11 meses, porque prácticamente hemos ahorrado con esta gestión el equivalente a un mes de costo en medicamentos. ¿Eso asegura, entonces, tranquilidad para los afiliados para los próximos meses? Absolutamente, absolutamente. Nuestros afiliados tienen que estar tranquilos, van a seguir teniendo las mismas coberturas, los mismos servicios que les ofrece PAMI en toda la provincia. Muy amable, doctor, muchas gracias. A ustedes, buen día. El doctor Carlos Balcarcel, entonces, llevando tranquilidad a los afiliados del PAMI, ¿se mantienen las medidas, entonces, de ayuda social? Y, por supuesto, el acceso a los medicamentos, como siempre. Sí, Sergio. Acá nos hacemos una pregunta con Marisol. Con respecto, es importante lo que está contando el titular de PAMI, pero la pregunta que nos hacemos es si las grandes cadenas de farmacia o las grandes empresas pueden aumentar los medicamentos en los próximos días y van a estar más caros en las farmacias, ahí sí el jubilado va a tener que pagar otro importe, ¿correcto? ¿Se entiende lo que te pregunto? Claro, más allá de que el PAMI no modifique los descuentos, si el medicamento llega a las bocas de expendio más caro, el jubilado va a estar afectado. Va a costar más caro. Se entiende. Sí, claro, se entiende. Casualmente lo estábamos hablando fuera de cámara, así que vamos a traducir la pregunta para que lo responda él. ¿Qué pasa con los medicamentos, sobre todo los que vienen de los laboratorios internacionales? ¿Van a aumentar sus precios en las farmacias? Porque, claro, si bien el PAMI asegura el acceso y el descuento, el medicamento puede salir más caro. Sí, lo que pasa es que la cobertura que tiene PAMI es una cobertura porcentual, no es nominal. El PAMI va a seguir con las mismas coberturas. Los laboratorios internacionales, por llamarlo de alguna manera, están nucleados en una Cámara Nacional que también está en negociaciones con las autoridades de PAMI. Pero, por supuesto, si lo que valía 10 ahora vale 15, el PAMI va a seguir cubriendo, supóngase, el 80%. No es el mismo nominalmente el 80% de 10 que el 80% de 15. Claro, pero van a aumentar entonces los medicamentos. Es que eso no... No depende del PAMI, entendemos. No depende del PAMI. Lo que el PAMI asegura es la cobertura de los medicamentos. Usted sabe que el PAMI tiene medicamentos, una franja que son los medicamentos ambulatorios agudos, por ejemplo, para una bronquitis, donde cubre entre el 40% y el 60%. Después están las patologías crónicas, donde el PAMI cubre del 70% al 90%. Y el gran universo de los subsidios para medicamentos al 100%, que fue motivo de mucha polémica hace más de un año, a principios del 2017 o a mediados del 2017. Bueno, hoy debo decirle, en este mar de malas noticias, que el PAMI está cubriendo a mucho más afiliados y está entregando más medicamentos que antes, donde el todo para todos era una cosa que no se podía sostener. Hoy, gracias a la gestión, le diría personalizada, que hacemos todos nuestros empleados de cada uno de los casos, la auditoría médica, social, económica de nuestros afiliados, nos permite llegar a más gente y con más medicamentos.